Música Para entrar en la bolsa de empleo del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, pues termina el plazo de variación en octubre, y entonces un amigo mío que también está apuntado a la bolsa de empleo, pues ha hecho la titulación esta de auxiliar de enfermería aquí en Ilierna y me la ha recomendado. Entonces me ha apuntado de 11 asignaturas de golpe, y bueno, estoy haciendo los exámenes y mucho nervio y demás, y luego tengo que hacer las prácticas en empresa, la síntesis, y tengo que darme prisa para que me pueda entrar antes de octubre en la bolsa de empleo y que me dan cuatro puntos para esa bolsa y a ver si lo consigo y puedo el año que viene trabajar en el SAS, lo estoy intentando. Para poder, que medida de tiempo, hacer todos los exámenes, cada día he estado en una ciudad diferente de Andalucía. El lunes estuve en Córdoba examinándome, el martes estuve en Granada, el miércoles estuve en Málaga, ayer jueves en Cádiz, y hoy estoy aquí en Sevilla, con cuatro asignaturas que me quedan ya para terminar la semana de exámenes. Yo no trabajo en el tema de sanidad, yo trabajo en una empresa de distribución de licores, que no tiene nada que ver, pero vaya, el trabajo en la calle está muy precario, temporal, yo vivo en Málaga, en la Costa del Sol, hay mucho trabajo en verano, pero luego en invierno te quedas parado, y entonces estoy buscando algo más estable. Quiero entrar en la bolsa de empleo de celador, conductor, que según el baremo que hay de titulaciones, el título de auxiliar en enfermería puntuaba con cuatro puntos, más unos cursos que hay que hacer a través de internet y demás para construir los puntos suficientes y entrar en la bolsa de empleo. Y entonces aquí estoy estudiando todo lo que puedo para intentar entrar el año que viene en la bolsa de empleo. ¡Gracias!